Con mucho entusiasmo y responsabilidad, todos los sábados, 15 destacados alumnos procedentes de colegios municipales que participan en el programa propedéutico de la sede Coquimbo de la Universidad Católica del Norte, están asistiendo a clases de matemática, lenguaje y gestión personal, con el propósito de reforzar sus conocimientos y poder rendir una buena prueba de selección universitaria para ingresar a la enseñanza superior. Bueno, principalmente este programa es para apoyar a los estudiantes de liceos municipales y colegios municipales de la zona de Coquimbo, por su característica de ser alumnos talentosos. Los estudiantes elegidos por su buen rendimiento escolar y tener potencialidades para continuar estudios universitarios, pertenecen al Instituto Superior de Comercio, Colegio de Artes, Claudio Arraú, Liceo Industrial, José Tomás Urmeneta, Liceo Técnico Profesional, Fernando, Viginac y Liceo San José María Escriba de Balaguer. Encuentro que este programa me ha ayudado a superar algunos aspectos míos, por ejemplo, lo que es responsabilidad, también aprender cosas nuevas que nos están enseñando acá como lenguaje y matemática. Una experiencia que a uno, o sea, la llene de emociones, expectativas, donde uno piensa y más que nada se proyecta sobre su futuro. Esta iniciativa es ejecutada por el Departamento de Enseñanza de las Ciencias Básicas de la UCN y pretende apoyar a jóvenes académicamente talentosos de los mencionados establecimientos educacionales durante cuatro meses. Asimismo, los estudiantes de enseñanza media recibirán herramientas para desarrollar la perseverancia, superación y responsabilidad necesaria para enfrentar una futura vida universitaria.